Ah, pues ya lo chequees, son las 8.36 entonces para las 8.45 Tenemos que haber cerrado esta manta Ah si, nada más en la cabeza le haces daño este hijo de puta A ver, el último video estaba muy de cueva Así que vamos a tratar de que este nos quede un poco mejor Manzanita ya cállate güey, cállate No, no es cierto Ah hijo de la verga Ah, también es de los jefes así como que más grabados Porque nunca sabes que te va a aventar No es esta perro a esquivar sus patacas Pero no sabes que te va a inventar o don de chinos va a aparecer el hijo de la verga Pues ahí andas dándolas Aquí en su corte chinos Cachadita de fuego, no, no, no me hagas nada Cachadita de fuego, no, 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 no我觉得 ¡Vistos! si se dio cuenta pues se apretó la pinche tecla de Willis ay Dios mio ya que aquí estoy a salvo nada mas tengo que estirarlo quítense a la verga quítense a la verga quítense a la chingada pinche bolas de mierda que dracula mierda pensé que si la libraba vamos ah en si esta guia es para porque no me puedo permitir hacer otra bueno esta es guia porque pues a ti me cuantas ya lo vencí una vez y pinches manzanas de mierda y pinches bolitas putas salizá ahí está lo vencí lo vencí lo vencí lo vencí lo vencí lo vencí matas esa madre y lo agarras y ya chingaste sales de este lado y grabas aquí aquí te muestran los cabrones que ya mataste si ya cuando 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 los hayas vencido a todos este te vas a meter aquí en vez de morirte y ya esta madre te regresa al principio porque de aquí surges para llegar a cualquier otro pinche lugar ah se acuerdan que hice el primer video y me había ido por acá y todo el pedo este y que dije ah que pendejo pues me pude haber ido por acá pues no es cierto me estaba equivocando del lado dice uno dos tres y salgas ah miren aquí ya tienen los objetos así que han recogido y o sea si quieren volver a algún punto le dan ahí y les da les da para volver al lugar si un despuesito de que vencieron al al pinche boss me caí encima ah pero bueno el caso es de que estoy muy feliz porque pues lo logré vencer así ahorita de hecho creo que nada más llegamos ahorita al Tetris no es cierto este voy a cerrar este y empezamos de nuevo no es cierto